Cuando en pruebas se encuentra mi alma y tu luz casi no puedo ver Surge un grito de mi alma que clama Pon tu mano Señor sobre mí Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para yo vencer Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mí No es posible seguirte ocultando No es posible tu voz resistir Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracia para obedecer Dame fuerzas para vencer Dame fuerzas para obedecer Dame fuerzas para obedecer